Ojitos Negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Me pesa mucho bien temida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos y voy pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Me echa la inspiración Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Me encuentro lejos y voy pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus hermanos A tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Me encuentro lejos Me encuentro lejos y voy pensando Me encuentro lejos y voy pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Canciones bonitas, canciones del recuerdo en esta noche Gracias